Hay una humilde iglesia en Los Ángeles que de día es templo y de noche dormitorio. Los huéspedes que llegan aquí poseen solo lo que llevan puesto. En algunos casos, sus corazones están más vacíos que sus bolsillos. Aquí les dan cobijo, comida y algo mucho más importante. Un recordatorio de que son alguien. Esta es la misión Dolores en Boyle Heights. Aparte de trabajar en equipo, las reglas son muy pocas. Cero tolerancia a drogas o alcohol. No, está bien. Y mientras estés aquí también tienes que ahorrar dinero. El objetivo es buscar trabajo y abandonar la misión antes de tres meses o tan pronto como puedan pagar la renta de un apartamento compartido. Después de andar todo el día buscando trabajo por la calle, la cena está más que merecida. Pues hoy me fue mal porque no hubo trabajo después de todo lo que estuvimos caminando y esperando en una esquina y luego fuimos a otra esquina, pero nadie se ha hecho para atrás, todos modos para adelante. Y cuando no trabaja uno, trabaja el otro y nos echamos ánimos pues entre nosotros. Es la cola para entrar en la capilla, que será esta noche refugio para su cuerpo y para su espíritu. Cuando cierran los ojos, los indigentes del este de Los Ángeles parecen niños. Se refleja en sus caras y en sus posturas. Aquí se sienten acurrucados. Igual que cuando nacemos, cuando dormimos. Nos parecemos todos. ¿Verdad? Yo llegué acá a los Estados Unidos de puro raite, drogado, robando cosas malas. Crack, cristal, coca, marihuana, la colita de borrego y las flagiadas que son las tachas. Quisiera tener el cariño de un papá, porque no lo tuve. Te doy gracias por otro día más de victoria, por otro día más de vida. Señor, te pido que me concedas un trabajo, Señor. En tu nombre, Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cada día llegan personas nuevas a la misión Dolores. A otros, con un poco de suerte y mucha fuerza de voluntad, ya no les hará falta regresar. Gracias.